Sorprendido porque estos clubes normalmente no son visitados, pero el recibimiento caluroso de los niños, de sus padres, pues hacen que siempre yo me sienta feliz de haber calzado la camiseta que calcé, de haber defendido esos colores orgullosamente. Acompañando a Federico, porque convencido de que va a ayudar mucho en el tema deportivo a todos estos clubes, y eso es lo importante, que él es consciente de que hay que apoyar estos clubes que tienen tanta historia, dicen que 90 años tiene esta canchita, y bueno, imagínate, entonces qué bueno que esté yo por acá, que me haya invitado, a Federico muchas gracias por invitarme y a compartir un rato con los niños. Yo vengo de ahí, o sea, esto pareciera que fuera mi barrio allá en la ciudad de Medellín, mi barrio se llama Buenos Aires, y así eran las canchas, o sea, hoy nos quejamos porque ya no hay potrero, y este es el verdadero potrero en el buen sentido, es acá donde aprendemos más la técnica, indudablemente, entonces no, yo feliz, y si puedo transmitir algo de lo que ha sido mi pasión y mi vida, pues bienvenido sea también. Acá es donde realmente está el pilar, el derqui que nosotros queremos mostrar, porque es la realidad que vive nuestro pueblo, por ahí con las dificultades que se le plantean por las políticas de gobierno, por las dificultades que se le plantea por la vieja política que le prometió ayudarla durante tantos años y no lo hizo, y hoy lo tenemos a Chicho, que como todos sabemos es un ejemplo de esfuerzo, que lo que hizo en la cancha también lo hizo en su país y lo trata de hacer también acompañando y dándole luz a estos espacios que transmiten realidad, que transmiten esfuerzo, a través del deporte se transmiten valores, inclusión, esas son las cosas que nosotros nos hemos propuesto mostrar durante la campaña y que estamos convencidos que es la forma de hacer política. Lo que vamos a seguir haciendo es caminando, escuchando a la gente, tratando de tomar realidad de lo que está pasando en Pilar y en la provincia de Buenos Aires, también convencidos de que hay que dar desesperanza, de que no bajen los brazos, que estamos planteando una alternativa para todos aquellos que no están de acuerdo con este modelo de gobierno, pero que tampoco están de acuerdo con las viejas prácticas de la política que los han dejado en la exclusión y convencidos es que el domingo vamos a tener una muy buena elección, fundamentalmente porque entendemos que podemos representar un proyecto futuro para Pilar.